¿Algo nuevo para desayunar? He encontrado lo que estábamos buscando. Divertillunos. Desayunos divertidos. ¿Qué has dicho? Divertillunos. Gran idea. Diviértete con tus personajes favoritos. Y los nuevos episodios de Alvin y las ardillas. ¡Venga! Y los green en la gran ciudad. Ahora, desayunar es más divertido con los divertillunos de Disney Channel. Los divertillunos. Próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Te lo habrás pasado en grande al acabar. En Disney Channel.